Muy bien canta, muy bien canta Esta mi arrendía Inde cantaban y ore se beberá una fechilla Inde cantaban y ore se beberá una fechilla De una fecha de viño, marbo y alarganta Cantarí como un arru la verás como arru la canta Cantarí como un arru la verás como arru la canta Y tu anay, tu anay, tu anay, tu nesuna De borracha la peire jorxona Y tu pai, y tu pai también te engue De borracha la peire también María teno de mañana, o la mañana cuando se re Lava la cara con viño, agua fría tenga neve Lava la cara con viño, agua fría tenga neve No me gusta o viño tinto, ni a cañado ribeiro No me gusta estar casado, ni tampoco estar solteiro No me gusta estar casado, ni tampoco estar solteiro Y tu anay, tu anay, tu anay, tu anay, tu nesuna No me gusta estar casado, ni tampoco estar solteiro Dame vino, dame vino, déjame votar o mare Dame vino, dame vino, que yo a teño a fartare Dame vino, dame vino, que yo a teño a fartare Tu anay en tu anay te más tuona, te borracha la beira y borriona Dame vino, dame vino, que yo a teño a fartare